Acabé por darme cuenta que tu amor no es bueno Que hay en ti de la serpiente todo su veneno Acabé por convencerme que jamás podrás quererme Porque en tus venas corre arsénico el lugar de sangre Hoy será difícil encontrar en otro amor verdad Sé que estoy contaminado de rencor y falsedad Pero soy feliz porque me pude separar Acabé de ese mar tan lleno de maldad Acabé por darme cuenta que tu amor no es bueno Que hay en ti de la serpiente todo su veneno Acabé por convencerme que jamás podrás quererme Porque en tus venas corre arsénico el lugar de sangre De sangre De sangre Que hay en ti de la serpiente todo su veneno Que hay en ti de la serpiente todo su veneno